Bueno, empezamos la cuarta etapa, hoy nos vamos hasta Kiaru, hasta 3.700 metros, ya os contamos allí. ¡Qué guapo el puente! ¡Qué guapo el puente en Valencia, carabassa! ¡Carabassa! Bueno, pues ya hemos llegado a Baratac, la primera paradita del día. Llevamos casi dos horas, pero cerramos un ratito y seguimos. Hace mucho tiempo. Caminito de Úper de la Pisanga. Tenemos ya la nieve, ya he hecho todo el presente. Y tenemos todos nuestros acompañantes que tenemos ahí delante. Ahora os los enseño. ¡Venga, Noel! ¡Venga, Noel! ¡Llévala! Bueno, estamos en Ducur Pocari. Ya llevamos tres horitas y media de trayecto y vamos sobre... vamos en la ruta que toca y en el horario que toca. Estamos ya a 3.240 metros. Ya parece que no, pero ya estamos bastante altos. Y luego de aquí nos iremos a comer a Pisang, a Lower Pisang. Y desde Lower Pisang ya cogeremos energía porque tenemos subidita hasta Kiaru. Terminamos en 3.730 metros. ¡Ay! ¡Ay! De pensarlo. Nada, ahora nos comeremos 20 kilos de arroz, verás tú si subimos. Más que una hostia. ¿Ya habéis visto la montaña? Las vistas tenemos aquí. Bueno, la montaña y todo lo que es. Estamos rodeados. Por ahí va. Ahí, eso me necesito. He hecho talles tú después y esto. Vale. Aquí tenemos la ruta, que la tenemos toda bien estudiada. Todo lo que tenemos que hacer. ¡Uh! ¡Se queda! ¡Mare megua! Pero bueno, ya... Ya estamos haciendo. ¡Vale! Mañana más y mejor. Mañana no, luego. Espera, espera. Tiempo que primero acá. Pa' cagarse. Bueno, os enseñamos. Hay un pueblecito allá al final. No sé si se verá. Debajo de los picos. Que es donde vamos. Se llama Kiaru. Y ahora vamos a tener que hacer... Y subir para arriba. Se espera, por lo menos, más de una hora de subida. Pero bueno, cuando estemos cansados, miraremos ahí. Las vistas son que te cagas. ¡Adiós! Que bonito, ¿eh? Sí, pero ya estamos a más de 3.500 metros subiéndolo así. Pues así todo. Estábamos... No sé si se ve... Estábamos ahí abajo. Ah, por el saco. Se ve el río por ahí al fondo. Pues por ahí estábamos. Aquí con la Annapurna 2. ¿Qué es? Pues el 2 o el 4. Yo que sé. ¿Es Annapurna 2? Sí. Annapurna 2. Pero que... ¡Joder! Cuesta subir, ¿eh? Menos mal que paras, te quedas mirando y disfrutas, pero... ¡Oh, Carmen! Se está aportando que te cagas. Siguiendo a saco. Son que yo dan Sayer Sí, zack, sall in the city, and the MAN The sun is coming through the air Here are mountains in everywhere This is... Hello, sun nice thinking to you Let it roll, let it roll, let it roll, let it roll. Bueno, final de la cuarta etapa. Hemos llegado enteros. Cuatro etapas. ¿Qué os parece? Sí que tenemos buenas vistas aquí detrás. Tenemos a la Napurna ahí, pero se ha puesto con las nubes y más bonita esta parte de aquí. Este es el Gornapurna, así que tenemos para escoger. Bueno, hoy siete horitas de caminata hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, hemos subido mil metros, ¿eh? De los mil setecientos ahora estamos a tres mil setecientos diez, pero así. Bueno, ya me habéis visto, ahí no acabará. Nos queda, mañana nos vamos por aquí por las montañas, vamos a bajar de altura. Iremos hasta tres mil quinientos por ahí. Y ya será donde, creo que mañana ya vamos a Braca, ya es donde nos vamos a quedar un par de días para aclimatarnos mejor a la altura y todo eso. Pues ya, dormimos bastante bien. Pero bueno, hay que dejar los pasos necesarios para que luego no nos entre una pájara. Y nada, tío, hoy hemos terminado, guay. No hay internet aquí, no podemos poner una foto ni nada por el Facebook. Mañana. Y eso, mañana. Mañana. Y yo, bueno, ahora no se nota, pero estaba nevando aquí hace un momento. Así, un... Niña, muy pequeñita, no cuaja casi. Bueno, no cuaja, está teniendo nieve aquí. Pero que ahora mismo no estaba cuajando. Ni nada. Vale. Pues esta es la... La... Final de la cuarta etapa. Vale. 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 No. No. No.